Pues ya estamos de vuelta de la publicidad y vamos a hablar ahora del tiempo en La Rioja porque vaya semanita, José, que hemos tenido. Ha habido de todo. De todo y además cómo la despedimos la semana pasada porque menudo temporal de vientos que tuvimos y esta semana ha estado entretenida. Un poquito de nieve, arcoíris, chubascos... Hoy ha hecho un día estupendo, variado, como tiene que ser, como tiene que ser. Bueno, nos has traído de tu blog, de Meteo Sojuela, nos has traído algunas fotos para ver los estragos que hizo esos vientos. Sí, la verdad es que el fin de semana soplaron, hubo rachas en Valdezcaray de 175 kilómetros por hora. En la estación de Valdezcaray, que está en altura, tampoco son cosas muy excepcionales. Pero es cierto que, por ejemplo, en el valle se superaron los 100 kilómetros por hora y de hecho vamos a poder ver ahora en las imágenes como cantidad de árboles caídos en la zona de Anguciana, en la zona de Baños hay unas imágenes de los destrozos producidos en el cementerio. También en la zona de Escaray hubo destrozos. La verdad es que el temporal fue intenso, soplaron vientos muy fuertes y suerte que por lo menos no tuvimos desgracias. Pero sí, la verdad es que fue intenso, con rachas que ya te digo que superaron los 170-160 kilómetros por hora en zonas en cotas altas. De hecho, Valdezcaray ha estado cerrado tres o cuatro días, por lo menos. El viento es peligroso. Sí, sí, sobre todo... Eso es una chimenea. Eso sí, es el sombrero de la chimenea en plena calle. Imagínate lo que podía haber sido. Y eso en el paseo de Escaray también, una foto de Nerea. Y ahora... Ahora vamos a ver un poco, por mucha cantidad, ¿por qué se producen estos vientos tan fuertes de repente? Pues ahora vamos a poder ver en el vídeo cómo el sistema o el tren de borrascas que se produjo, que se generaban en el Atlántico, si te fijas, se ven en color rojo girando en sentido ciclónico, al contrario de las agujas del reloj. Se generaban en el Atlántico, pasaban por el Cantábrico y todos los frentes de nubosidad, con los vientos asociados, iban pasando por toda la península y en especial por nuestra región. Eran vientos cálidos. Esas espirales que vemos son borrascas, ¿no? Eso es, las espirales son borrascas. En color violáceo, en color más rojo, es el aire más frío, el aire que genera esas borrascas. Y si te bajas hacia el sur, pues ya ves cómo hay unos colores más azules, más verdosos, que es aire más cálido. Lo que a nosotros nos interesa ver es precisamente ese aire frío, cómo se descuelga, cómo gira, en sentido contrario a las agujas del reloj, y cómo evoluciona generando esos frentes que, junto con los vientos, son lo que nos ha estado afectando durante... Esta secuencia es prácticamente una semana, es prácticamente hasta ayer, pero el giro de esas borrascas, el paso de esas borrascas, se produjo de cara al fin de semana. Y ya te digo que los vientos fueron muy intensos. De hecho, lo que genera esos vientos, que lo vamos a poder ver ahora en este mapa, es la diferencia de presión que hay entre las altas presiones, que si te fijas están marcadas en color amarillo, en una H, 1.033 milibares, eso es un anticiclón. La presión está muy alta. Y las borrascas que están marcadas en rojo, la presión me parece que marcaba 935-936 milibares. Entonces, es esa diferencia de presión tan grande la que genera esos vientos tan intensos. Por eso se ha producido estas... ¿Y este es un fenómeno distinto? Este es un fenómeno distinto, pero es un fenómeno asociado a los vientos que nos afectaron. Eran del suroeste, son vientos cálidos, y además con el viento incrementa la acción del deshielo. Había nieve en zonas altas y los ríos crecieron. Y no solamente crecieron, sino que algunos resucitaron. Bueno, sí, que lo hemos visto en tu blog, ¿no? Ese momento maravilloso. Vamos a ver los compañeros ese vídeo. Es un vídeo que captó Fernando López, que me contó que iba con el coche y de repente vio una lengua de agua que bajaba por el río Hoja y pasó de un cauce totalmente seco a establecerse el cauce, a ser un río. A poder hacer un río, ¿no? Es como el despertar de un río. Tras meses de sequía tuvimos el agua de nuevo, fíjate. Leí en tu blog, ahí meto su juela, José, que eso es una lotería, poder disfrutar de ese momento, ¿no? De ver cómo brota un río crecieron el deshielo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es casualidad absoluta. A lo mejor en periodos de tormentas de verano, yo esto lo he visto en zonas del Levante, en las rilleras famosas, como cuando llueve en las zonas altas y llega la riada con toda la fuerza. Y yo creo que ahí lo tienen más calculado porque hay vídeos impresionantes de muchísima fuerza e inundaciones. Pero el captar esto en el río Hoja, en la Rioja, para mí es un hecho prácticamente excepcional. La verdad es que Fernando yo creo que no era consciente del momento que estaba grabando. Y de hecho después tuvo gran repercusión porque fue portada en muchos medios de comunicación. Bueno, pues vemos deshielo pero también vemos nevadas porque también ha llegado la nieve a la Rioja, ¿no? Sí, estos vientos cálidos del fin de semana dieron después, rolaron al noroeste, que son vientos más fríos, más húmedos, y trajeron la nieve a Laguna, como nos mandaba Elisa el otro día, esta nevada nocturna, que me parece que fue la noche del martes al miércoles, fíjate con qué intensidad, qué copos tan gordos caían y se acumularon en la sierra, en torno a los 5 o 10 centímetros se han acumulado en esta nevada. No han sido grandes cantidades, pero bueno, la verdad es que en el invierno ya se agradece el ver, el poder disfrutar de estos paisajes, aunque sea en vídeo, porque claro, a nosotros... Nosotros aquí en Logroño no hemos visto nada, ni esto, ni nevar, no hemos visto ni nevar. Y en Sojuela yo me reía porque ayer saqué una foto que ponía nevadón en Sojuela y no había más de un centímetro. Está un poco el inlaquecino, bueno, oye, me reían, pero esto es nevadón, y yo, bueno, esto es lo que hay, entonces este invierno esto es un nevadón. Bueno, han pasado más cosas en los cielos, ayer vimos de nuevo el arcoiris, que lo hemos visto bastante estas últimas semanas. Sí, la verdad es que la entrada de este aire frío en capas altas lo que hace es favorecer el crecimiento de esas nubes de desarrollo vertical, que lo que hace es generar precipitaciones en forma de chubascos. El chubasco descarga una precipitación intensa de forma rápida y después enseguida sale el sol. Entonces son momentos muy adecuados para poder captar arcoiris como este que nos manda Ángel o este que nos manda Víctor. No sé si lo recordarás. Sí, sí, pues mira, me acordé de ti porque había quedado a comer ahí en el centro, había aparcado en el parking del Ravín, y cuando vi el arcoiris digo, tengo que hacer una foto de mi compañero de meteoros, ¿cuál es el que tengo que mandar a José? Pues mira qué bien te salió, la verdad es que es estupenda. Ya sabes que los arcoiris se forman por la refracción y la reflexión de la luz del sol sobre las gotas de agua, y es curioso porque en dependencia del tamaño de la gota, cuando las gotas son muy gordas, muy anchas, el color es muy intenso, y si la gota es fina, el color es menos intenso. Yo no sé si te acuerdas, en el programa anterior vimos lo que llamábamos un arco blanco, que era como una especie de halo en torno a la niebla que nos mandaba, además era una foto de Raúl, y se podía ver que prácticamente el color no existía, que era de color blanco, y eso era por el tamaño tan fino de esas gotas de agua. Sin embargo, los que pudimos ver ayer, de esa precipitación en forma de chubasco, que la gota es mucho más gorda, el color es intenso, como hemos podido ver, y además había otra foto en la que a veces sale lo que se llama un arco iris doble, que es una doble refracción y reflexión de la luz. O sea, es el mismo arco iris, pero que lo vemos dos veces. Exactamente, pero además con la curiosidad que los colores están invertidos. Ah, es verdad, es como un espejo. Exactamente, si en un arco iris normal el color rojo es el externo, en el arco iris doble el color rojo es interno, para que veas qué curiosidades tiene la atmósfera terrestre. Es verdad, es curioso. Estábamos hablando ayer en la redacción, los compañeros, que teníamos una duda, que no sé si alguien puede estar o puedes ver el inicio del arco iris, cuando el espuye estomaterraoso es imposible, es un efecto óptico a larga distancia. Es un efecto óptico que puedes estar muy cerca, porque en realidad lo que tiene que coincidir es la luz del sol con las gotas de agua, pero para que se forme el arco iris siempre te viene de espaldas. Puedes estar cerca y puedes tener la sensación, pero yo jamás he tenido la sensación de poder atravesarlo. Y además otra cosa muy curiosa es que los arco iris, si se producen por la mañana, el sol sale por el este y la precipitación está por el oeste, por lo tanto el arco iris, acuérdate que siempre sale de espaldas al que lo ve, y como la circulación atmosférica es de oeste a este, nos está indicando que viene mal tiempo. Y si es por la tarde, al revés, el sol se mete por el este, tú tendrías que estar de espaldas, el arco iris lo vamos a ver por el este, y si hay sol por el oeste, quiere decir que viene mejor tiempo. O sea que si vemos el arco iris por la mañana hay que abrigarse, que va a venir malo, y si vemos por la tarde es que va a hacer bueno. Dentro de un orden, como método de predicción, los arco iris todavía no están establecidos. Es una curiosidad de observación, más estadística y probabilística que científica. Pero bueno, no necesitas basar los arco iris para predecirlo de este fin de semana, pero vamos a ver qué tiempo va a tener. No, 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 los arco iris no. Me baso en modelos de previsión. Bueno, nos espera un fin de semana bastante revuelto, de nuevo. Hay un embolsamiento de aire frío en capas altas, que es lo que te contaba antes, le contaba a Víctor antes a micrófono cerrado, que el otro día le dije a mi madre que me mirase en la televisión y me dijo que muy guapo, pero que no había entendido nada. Bueno, pues ya lo explicaremos. Hay que explicarlo más, poco a poco. Sí, en programas posteriores ya iremos haciendo alguna introducción a la meteorología, para efectivamente cuando hablamos de capas altas o de aire frío en capas altas, pues saber un poco de qué estamos hablando. Pero bueno, en cuanto a los pronósticos de este fin de semana, ya te digo que lo que se produce es un embolsamiento en capas altas de aire frío, que es lo que genera en superficie, porque tiene reflejo en superficie, es una borrasca, una borrasca bastante profunda, que se va a situar en el suroeste peninsular, que es donde más inestable va a estar el tiempo. A nuestra comunidad lo que nos van a afectar son vientos de levante, que aportan humedad, así que vamos a tener, va a ser un fin de semana bastante nuboso. Cierto es que el viernes, mañana, va a ser un día de transición. Hoy has visto que los cielos han estado despejados, que incluso han subido las temperaturas, pues el viernes se espera un día de transición también con cielos entre nubes y claros y temperaturas no demasiado frías. Pero ya el sábado y el domingo empiezan a soplar estos vientos de levante, que van a acumular nubosidad, que traen humedad del Mediterráneo y que seguramente, como ahora vamos a poder ver en el mapa significativo, nos van a dejar precipitaciones, sobre todo en esta ocasión, al revés de lo que suele ser habitual, en zonas más del este de la región. Entre el torno de la ibérica oriental, Calaos, Ralfaro, serán sitios donde haya más cantidad de precipitación. Y las temperaturas, la verdad es que no van a ser muy invernales, van a ser relativamente suaves, con máximas entre 10 y 12 grados, y la nieve en cotas tirando a altas, no vamos a ver nieve en cotas bajas. Así que lo que esperamos, ya te digo, es un tiempo revuelto, con posibilidad de lluvias más hacia el este, y nada, habrá que abrigarse, habrá que estar pendiente otra vez. Habrá que haberse abrigado, pero bueno, es lo que toca a febrero. Dicen, José, que febrero, o por lo menos en la leyenda popular, es el mes más frío en España. Dicen que febrero suele ser el mes más frío. Entre enero y febrero. Yo te diría que la última quincena de enero y la primera de febrero son las épocas más frías. De hecho, aquí en La Rioja es cuando más nevadas hemos podido ver. No quiere decir que a lo mejor en marzo no haya alguna puntual, que yo recuerdo, bastante intensa, pero sí, sí, estamos en la época más fría, estamos en la época más inestable, porque nos alcanzan muchas olas de frío. Y a ver cómo se discurre este invierno, que siempre te lo decimos, ¿verdad? Que queremos la nieve en zonas bajas, pero bueno, por ahora... Por ahora no, por ahora no. No nos hemos portado bien este año, no nos la han traído. Pues, José, ha sido un placer, como siempre, que nos acerques un poco y nos expliques esos fenómenos que se producen en el cielo de La Rioja. Y vamos a ver ahora fotos de tus colaboradores. Fotos de nuevo, fotos muy mezcladas, de arcoiris, de nieve, de nuevo fotos de amaneceres... Pues lo que toca, la verdad es que siguen siendo espectaculares. Y, de nuevo, agradecemos el poder disponer de ellas para este programa. Pues vamos a disfrutar con imágenes de lo que nos han dejado los cielos de La Rioja estos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!